El MVP Movistar de la Supercopa Endesa abre el primer Top 7 Kia de la temporada y es que a Facundo Campasso le entra ya hasta el tiro más imposible. En el 6, Christian Eyenga se contagió de la fiebre del sábado noche y se puso a bailar sobre el parquete WithinCenter. Al 5 llegan los dedos mágicos de Guillem Vives. Brillante genialidad para asistir a un atento avalde. ¿Acaso lo practicáis en los entrenamientos? El 4 es para la jugada perfecta del omnipresente Víctor Claver. Mano sigilosa para quitarle el balón a Randolph y asistencia brillante por la espalda. Alcanza el podio una conexión de medalla. Milimétrico pasa una mano de Facundo Campasso para que Sergio Lull ejecute desde el triple. En el 2 del mejor del Barça en la gran final, un Brandon Davies que pide paso con fuerza, músculo y habilidad para firmar el mate del torneo. Y en la mejor jugada, el increíble Lull. Si a tirar desde 10 metros lo llamamos mandarina, ¿cómo bautizamos esta barbaridad? De espaldas a una mano y sin mirar. De espaldas a una mano y sin mirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.